Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Te saluda Miguel Páez. Dios te bendiga. En este 9 de enero te hablaré de Jesús es la clave. Y la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo 1, 1 nos dice Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Jesús es la clave suprema para conocer y vivir la voluntad de Dios. Él es el ejemplo de una vida de fe en todo sentido y es quien provee acceso al trono de gracia y así descubrir el plan divino. Su Espíritu Santo nos guía, sus oraciones nos fortalecen y su palabra proporciona luz a nuestro camino. Esto que te he dicho está registrado en la palabra de Dios. Y te digo esto porque mucha gente cree que la voluntad de Dios tiene que ver con cumplir reglas religiosas o morales. En el nivel más básico, eso es verdad, pero realmente es mucho más. Es una relación profunda e íntima con el mismo Dios, que da como resultado una existencia rebosante de sabiduría, propósito y poder. El Padre nos creó con una razón en mente, cumplir un papel importante en su reino. Y es en Jesús como seres salvados por Él y a través de Jesús como sus discípulos en comunión con el Padre, que podemos descubrir y comprender los propósitos divinos y caminar en ellos. Dios, quiero invitarte en esta mañana a que reflexiones en lo que te he dicho, a que cierres tus ojos y oremos. Jesús, eres la voluntad personificada de Dios. Fijo en mis ojos en ti y sé que me llevarás al centro de la voluntad del Padre. Hágase en mí tu voluntad. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano. Para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!